hola les saludo a todos aquí estoy nuevamente con un vídeo para ustedes y ya de paso le estoy enseñando la cesta la famosa cesta que yo la quiero mucho de él y le estoy enseñando la varita floral cómo va evolucionando es decir ella va creciendo bien no la he regado yo hice el vídeo el 28 de noviembre de noviembre y ese día la había regado entonces ahora estoy esperando totalmente tienen cómo va la agita nueva los que aquí también con sus raíces de lo más bien por aquí hay otra raíz de este otro bueno pues en general ella va evolucionando de lo más bien mire este de acá arriba y la otra que había puesto al ladito de ella miren ya cómo lleva la hojita si se fijan bien en ese vídeo mío del 28 de noviembre usted va a ver que la hojita era muy pequeña bueno pues parece que ya le está gustando todo esto aquí también quería enseñarles sobre las raíces como iban evolucionando a la fórmula está que yo le estoy montando les estoy preparando aparte de su fertilizante que es el mismo siempre yo les digo que yo uso ese nada más mira aquí tengo un ejemplo quiero hacer este vídeo rápido de muchas de ellas que me están regalando hojas ven por aquí por esta parte es que quise poner unas cuantas aquí arriba de la mesa o aquí estamos más tranquilos otro porque allá afuera se oyen todos los animalitos y quiero que se escuche bien esta esta otra miren qué bonita esta yo la puse en un videito que tengo en instagram y presumí de sus raíces por todos los lugares ya tiene muchas raíces y por aquí atrás también incluso una hoja nueva y estos dos cakes futuros cakes esta es otra de ellas y ya de paso que estoy por esta esquinita de aquí a ver voy a ponerla bien para acá voy a enseñarle la que sembré es decir la que le quité a la sexta recuerden que ya no tenía raíces ninguna yo la tuve en mis manos en ese vídeo del día 28 está ya ven cómo están saliendo las raíces la tengo totalmente en musgo esta sí la tengo así y aquí y aquí por detrás miren ya cómo va saliendo de la raíz sin problema si he notado que las hojas nuevas ve bien bien ella pobrecita ha sufrido porque yo ella si ustedes recuerdan y revisan otros vídeos que yo tengo van a ver que esta esta orquídea específicamente estaba al lado de la de la cesta y ella traía un que aquí basal porque empezó a perder raíces porque yo le quité su cake es decir la separé y entonces ahí de ahí para adelante ella empezó a no darme buenas señales se murió su cake y empezó a perder sus raíces entonces ya me decidí a ver qué hago y quisiera lograrla pero veo que ella viene ven por aquí con un abultamiento aquí que yo pienso que es que ella sí me va a dar nuevas raíces ya voy a seguir por este recorrido por aquí tengo otras las rescatadas que vienen con nuevas raíces está por aquí también a ver por delante esta grandota miren muy buena vitalidad que traen la fórmula usted sabe que es la que yo le expliqué muy sencilla que es la famosa mitad de la vitamina de 1 bien pulverizada bien triturada en la agua lluvia ven yo le siempre le puse la fórmula miren esta es otra de las que yo le recorte que la estaba perdiendo y tenía una sola raíz ya lo hizo lo he visto en otros vídeos míos y por acá atrás tiene una sola raíz y ella se ha mantenido esta está como ahí que no quiero avanzar pero bueno yo sigo esperando por ella esta otra trae hojita nueva y va de lo más bonita va muy agradecida todas estas son muchas de ellas las rescatadas del huracán esta también quiero compartírsela que va muy esta estaba al perderla totalmente y ya me trae una nueva raíz también y así le estoy haciendo el recorrido miren esta otra con hoja nueva unas si le quería compras mira por acá atrás que bien unas unas se han desarrollado más rápido que otras eso sí he notado mira ahora esta otra miren la hoja que tiene totalmente deshidratada miren completamente hojas de elefantes como le llaman caída miren una hojita nueva y mira qué bonito ya trae por ahí dos puntitos de raíces que tiene esta las cortezas debajo como todas yo le pongo corteza abajo abajo la corteza mixta y encima le pongo un poquito de musgo y le mantengo el musgo humedecido solo eso esto no tiene más ninguna otra magia a ver yo le digo que las mira esta es otra de las rescatadas que yo le corté hojas hojas por acá también viene con raíces nuevas y esa fue la que yo le he ido presumiendo de que tiene florecitas nuevas la otra vara no tiene nada pero algunas le corté las varas otras no miren aquí hay otra a ver si la saco para que vean corteza para abajo y un poquito de musgo encima ve déjame por atrás ah ve ay qué linda esta 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 voy a darle vuelta ven esta trae muy bonitas raíces también y así le voy a seguir dando el recorrido por todas rapidito para que el video no quede largo porque este video no tiene nada nada de especial solo que me está dando el resultado la vitamina B1 en este caso estoy usando agua lluvia ustedes pueden hacer su versión miren esta esta era antigua miren esta tenía una hoja muy grande ella es grande pero las que me ha ido dando son pequeñas quiere decir que ella no estaba bien ya estaba perdiendo raíces entonces que hice opté por empezar con la fórmula también y bueno pues ahí está vamos a ver si logro que ella se estabilice y que empiece a sacar sus sus hojas grandotas porque ella es grande no sé el color que tenga esta no lo hace tampoco miren esta otra esta es de una de las amarillas trae una hoja nueva y si me dio es decir nuevamente unos botoncitos y ella viene con estas florecitas muy bonitas le dejé esta vara porque trae aquí algunos yemitas que están saliendo esta de acá también y a ver si ustedes notan a ver por donde por donde por aquí miren aquí allí ahí también trae y esta es otra de las que le dejé las varas que está llenita de botones vamos a ver si logramos que florezca aquí está esta otra de acá miren raíces por acá raíces por allá miren corteza para abajo y solo el musgo arriba ahí le tengo un papelito puesto una hoja de servilleta ¿por qué? porque yo misma le di a la hoja y la tengo media desprendida a la hora de transportarla porque es que las llevo para allá las traigo acá al video yo debería hacerlo allá afuera y ya seguir allí porque ya no es bueno que le esté uno moviendo mira esta otra que bonita hoja nueva también ¿ve? son muchas de las rescatadas esta es otra también y quería enseñarle que muchas están en diferentes maceticas quiere decir que yo ojalá pudiera tenerlas todas en plástico no aquí en Jondipo ni Low vienen estas macetas transparentes hay que comprarlas online y no las he comprado entonces yo utilizo de barro ellas han ido evolucionando bien hasta las de barro ¿ve? esta esta otra también está evolucionando bien miren esa de allí yo la verdad que no me puedo quejar de como ellas van hasta ahora miren que preciosa como ella ella está haciendo por luchar ¿verdad? bueno pues nada aquí les quería dejar este lindo video para mí es muy bonito porque las raíces yo las disfruto mucho y quiero que todas les pasan igual a ustedes de que las raíces son las bueno de ahí dependen las buenas futuras flores de nuestras orquídeas bueno pues nada les quiero les agradezco por ver mis videos y aquí me tienen hasta un nuevo video recuerden por pasar por los grupos de las chicas yo abajo siempre se los dejo en las descripciones estos grupos donde ustedes pueden plasmar sus fotos preciosas y comentar y oír consejos y dar consejos y demás bueno les quiero bye bye muchos saludos Gracias.